Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos. Yo soy Mavi La Huerta, si esto es 2017, continúa agitada, como no, y continuará, por cierto, muchos meses por delante, la vida política de nuestro país. El día de hoy conocimos que finalmente el Poder Judicial ha aceptado que el señor Barata pase a la condición o evalúe la condición para que se convierta en colaborador eficaz de la justicia a solicitud de la Fiscalía que está investigando justamente el caso Odebrecht. Y esto porque él había sido comprendido en una investigación y de lo que se trata es de darle todas las facilidades para que pueda aportar toda la información necesaria. Por otro lado, continúa la investigación en torno a Susana Villarán, continúa y se siguen conociendo mayores detalles, gente que sigue apareciendo, que trabajó muy cerca de ella y que dicen que no sabían nada de lo que pasaba con respecto a la campaña del NO. Hasta ahora, hasta la propia Susana Villarán ha dicho que fue Anel Townsend la encargada de dirigir esa campaña y de manejar, administrar la campaña, no sabemos económicamente, pero ella era la que llamaba a los artistas. En fin, hemos buscado a Anel Townsend, ella nos ha dicho que viene con nosotros la próxima semana, pero entre tanto su defensa legal le ha recomendado que no hable. Queríamos hacer un repaso de lo que fue también la carrera de Anel Townsend, la carrera política de esta figura que surgió como una reportera de investigación allá por los años 90. Esta es una foto sumamente importante porque todos recordamos, o bueno, los que tenemos ciertos años recordamos que esto ocurrió el 28 de julio de 1999. Ya la crisis del gobierno fujimorista era atroz, las sospechas de corrupción tremendas, él ha sido un recuerdo de todas sus obras y de pronto la congresista Anel Townsend se acerca hasta el lugar donde está el presidente con una olla, una olla vacía. Este gesto marcó, ella se caracterizó por ser una de las congresistas que hizo denuncias en voz alta contra el régimen fujimorista. Vamos a continuar viendo fotos porque conocida por esto, bueno, ella se casó luego con Willy González Arica, un hombre de confianza de Alejandro Toledo, participó, como no también, de todo lo que fue la campaña de Toledo, tanto así que luego se convierte en ministra de la mujer de ese régimen. Ha sido congresista durante varios años, ha sido ministra, fue también coordinadora en su momento, antes de lo que estamos diciendo de la campaña de Pérez de Cuellar, si mal no recuerdo, incluso que fue el primer intento por competir en líderes electorales con el señor Roberto Fujimori. Al final, se impuso en las elecciones, ya sabemos a través de qué artimañas, pero lo cierto es que continuó y al final pasó lo que les decíamos de esto de la olla y finalmente el tema de los cuatro suyos. Ahí están las imágenes de ella participando en la campaña también y postulando al Congreso con Alejandro Toledo, acompañada por Willy González Guillermo González Arica. Y bueno, Anel Townsend también, ahí están las pruebas, se involucró muy directamente con la campaña de Susana Villarán en contra de la revocatoria y hasta ahora todos apuntan a eso. Los artistas dicen Anel me llamó, la gente que participó, los funcionarios dicen Anel era la que veía. Susana Villarán dice Anel me dijo que se le pagó al señor Fabre Barreta o quien fuera 150 mil dólares y no los millones que ahora conocemos. Esa es Anel Townsend. Lo último, políticamente hablando, que la vimos hacer fue acompañar a César Acuña en la plancha presidencial durante las últimas elecciones. Recordemos que César Acuña fue tachado porque surge no solamente el tema de las dádivas, sino también el tema de la copia, plagio de su tesis en la Universidad Complutense. Y bueno, yo recuerdo que tuvimos aquí una entrevista bastante dura y tensa con Anel Townsend, la hemos rescatado del archivo a propósito de la defensa que ella en un primer momento hace de César Acuña y luego finalmente renuncia, renuncia a la lista y a su participación política por este movimiento. Vamos con la entrevista, tenemos el video. ¿Usted recordó ese testimonio cuando le dijeron, ven, súmate al proyecto de Alianza por el Progreso? ¿Recordó? Dijo, ah, pero caramba, yo me acuerdo que Matilde Pinchi Pinchi, que en algunos casos ha dicho cosas que resultaron ciertas, dijo que este señor había ido al CIN y había dicho que no quería los 10 mil dólares y que quería un ministerio. ¿Recordó ese testimonio? Lo que estamos juzgando es los hechos y los hechos concretos... No, 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 no estamos juzgando, queremos ver, hacernos la idea de cómo usted decide adherirse a ese proyecto político. Ya se lo he dicho varias veces. Bueno, pero es que va apareciendo nueva información y entonces a veces la inverosimilitud de la decisión se hace mayor y entonces uno repregunta. Bueno, lo cierto es que aquí hay un partido organizado a nivel nacional que tiene como jefe de plan de gobierno a un exgobernador regional como César Villanueva, que tiene como secretario nacional a un periodista y congresista como Luis Iberico, del cual participa Humberto Lai, que ha sido el presidente de la Comisión de Ética del Congreso. Pero entonces usted acepta la invitación de Acuña por la gente que lo acompaña sin conocer del pasado de Acuña. No he dicho eso. ¿He dicho? No. No, pero lo que voy... Pero se colite, pues, cuando le decimos una pregunta directa y va por el entorno y no el corazón. Bueno, la garantía era Lai, la garantía era Iberico, la garantía... Pero lo ha dado a entender. Tampoco. A ver, a mí me llaman para participar como vicepresidenta de la plancha del señor Acuña. Vuelvo a la pregunta. Más que Lai, más que Iberico y más que la experiencia regional, me voy a preocupar mucho por la moral de la persona del señor Acuña. ¿Usted podría las manos al fuego por César Acuña? ¿Y usted podría decir que lo dicho por Matilde Pinchi Pinchi en ese momento... ¿No es cierto? Yo no pongo las manos al fuego por nadie. En lo absoluto. En la vida. Porque usted escuchó, eso sí es un hecho, a Matilde Pinchi Pinchi decir lo que dijo. Les vuelvo a repetir. ¿La escuchó o no la escuchó? Efectivamente, ¿cómo no voy a escuchar? Lo escuchamos todos. Yo quería preguntarle directamente si usted le ha preguntado a César Acuña por esto. Se ha hablado luego de que diéramos a conocer el informe ayer, durante el día de hoy. ¿Han conversado sobre este tema? Sí, nos ha comunicado a todos los integrantes de la plancha, los voceros, lo que ha comunicado a la prensa. ¿Y está satisfecha con su respuesta? Definitivamente lo que él nos ha asegurado es que él no ha asistido. Eso es lo que él ha respondido y él es el que tiene que contestar sobre ese tema, ¿no? ¿No hay un video que pueda traerse abajo la defensa o el argumento esgrimido hoy por el señor Acuña? Si lo hubiera, bueno, pues, ahí está. Si esto ocurre, por supuesto. ¿Le han preguntado si existe eso, no? Sí. ¿Y qué ha dicho? Que no, porque no ha ido. Si existiera el video, eso es otra cosa, ¿no? Efectivamente, pero hasta la fecha... ¿Y usted le cree? ¿Qué cosa? Que no hay video. Esa es la versión de él. Si apareciera un video, por supuesto, nadie puede, pues... ¿Negarse ante la evidencia, como en el caso de los plagios? No, no hay ninguna evidencia sobre eso. Ah, no hay ninguna evidencia. Le agradecemos mucho a Neltaus en su presencia aquí. Además, sabemos que ha tenido su cumpleaños hace poco. Ah, cierto, cierto. La solicitamos. Pero tenemos que transmitirle la protesta de otros de nuestros invitados que querían compartir con ustedes. Con usted la mesa. Bueno, pero me comprometo y compartimos. De paso que me encanta que Happy Birthday está atrasado. Entonces se puede cagar. Entonces, ¿qué es ahí? Pueden pasarnos con nosotros. No, yo no lo quiero interrumpir. No, no, no. Porque nosotros encantados. No, porque me voy donde otros colegas. No, ella te come todo. Se come todo. Ah, yo he comido mi torta ayer nomás. Ok, bueno. 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 A mí lo que me cae muy bien es que nunca pierdo la sonrisa y tiene buen humor. Ay, es cierto. Sí, vamos a una pausa. Fue, sin duda, una accidentada entrevista que ella concedió a Canal N en este contexto de los cuestionamientos del señor Acuña. Esa fue la última vez. Ahora, es importante que Anel Townsend nos diga qué pasó exactamente en la campaña de Susana Villarán. Es Susana Villarán, ella, la que ideó reunirse con Fabre, la única responsable que sabía lo que se iba a pagar, es el señor Castro, José Miguel Castro, el gerente, siendo funcionario de la municipalidad. El que vio fue también Anel Townsend o es este triángulo de pronto conformado por los tres, los que nos deben una explicación al país. Ahí está y hay mucha gente que participó honestamente por la campaña. Nos pueden caer bien o nos pueden caer mal, los que dijeron el no, el no, el no, eso por acá. Pero por otro lado está que finalmente personas que se vendieron como gente honesta, que no iba de la mano con la política tradicional y corrupta, resulta que hoy también o nos contaron medias verdades o nos estaban ocultando cosas. Y bueno, ahí está el archivo siempre para recordar. Están con nosotros Víctor Andrés García Belaúnde, Jorge del Castillo, congresistas, porque hay varios temas que comentar y es importante conocer la opinión de los parlamentarios que hacen política activa. Bienvenidos. ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal, buenas noches? ¿Qué les suscita? Ustedes han trabajado en el Congreso con Anel Townsend, los dos la conocen, es una periodista con experiencia y llama la atención, al margen de Villarán, que era mucho más novata en el tema de la política, que ella hasta ahora no haya deslindado claramente con esta situación, porque ha sido periodista, ha sido congresista, en fin, ministra de la mujer en el gobierno de Alejandro Toledo y, sin embargo, lo poco que ha dicho no es suficiente para un cargo tan importante como el de la dirección de una campaña. Bueno, ha dicho que no tiene nada que ver y lo que me llama la atención es que ninguno de los colaboradores del círculo cercano de la señora Villarán, ninguno sabe nada. O sea, han llegado millones y nadie los recibió. El señor Castro también en silencio total, ¿no? El señor Prado ya se borró el mapa. Claro, Castro y Prado dicen que como funcionarios del gobierno municipal ellos no podían ver temas de campaña, que eso corría en líneas paralelas y es por eso que los reflectores los apuntan a Anel Townsend. Y porque además la señora Susana Villarán ha dicho a Anel Townsend. Claro, ella misma le ha citado. Nadie lo está acusando. De hecho, yo no tenía tiempo de ver esos temas directamente, Anel me dijo que esto es lo que cubrió. Claro. Y lo dijo en el Congreso. Y dijeron que iban a rendir cuentas y nunca lo hicieron. Después nos hemos enterado que han hecho una cuenta parcial, absolutamente parcial, recortando aparentemente gastos que eran por sumas mayores. Y no olvidemos un detalle interesante, ¿no? Si 3 millones es el honorario de los publicistas, ¿cuánto es la producción y la difusión? Porque todos sabemos que el honorario es una parte del costo total de la campaña. ¿Cuánto es 15%? ¿10%? ¿20%? No lo sé. Pero cualquiera que sea, la cifra, el porcentaje, multiplica por n veces el gasto total de la campaña. Me refiero, ¿cuánto se gasta en radio, cuánto se gasta en televisión, cuánto se gasta en paneles, pinturas, movilizaciones, pasajes, etcétera? Claro, porque ellos rinden cuentas, me parece, por un monto que no llega ni siquiera a cubrir el sueldo del publicista. Para nada. No, hablan de un millón y pico. De soles. Exacto. Claro. Y el sueldo del publicista nada más ya superaba eso. 3 millones de dólares. Por lo que hoy hemos conocido. Ah, sí, claro. Y además hay información de los canales de televisión, de los paneles que se alquilaron para la promoción, que demuestran que hay un desbalance entre la información otorgada por la campaña del no y lo que finalmente se gastó. Eso estaba a ojos vistas. O sea, no es que, oye, pasó un gasto y yo no me di cuenta, ¿no? A alguien le podría haber pasado eso. Pero una campaña masiva, metropolitana, a fondo, con tal nivel de gasto en diversos medios de comunicación y en casi todo, diría yo, con participación de personajes, me imagino que algunos habrán cobrado y otros no, lo concreto es que quien es la persona principal de ese proceso que las señoras vieran, no puede decir, yo no sabía, no me di cuenta. No, no. Supongo que se sabía. Ella está imputando, hay un círculo cercano que tiene que haber manejado esa plata, la tiene que haber administrado y ahora nadie sabe. Entonces, aquí hay un tema que creo que echa por tierra esta leyenda que ellos mismos se habían autocreado en el sentido de que son la gente honesta y transparente, todos los demás son bichos raros, ellos son la gente decente, ¿no? A los cuales tienen la reserva moral del país a la cual la patria tiene que acudir. Eso es delicado. Eso ya se cayó. Claro, eso es un golpe sin duda porque uno siente que nadie dijo no, nadie. Ni los abanderados que salían a las calles criticando, nadie, nadie dijo que no. ¿Qué dice el doctor Andrés García Belaúndria? Bueno, yo no he sido parlamentario con Andrés, pero la conoce. Sí, sí, claro que sí, mucho, mucho y he apreciado mucho a su padre, Andrés Tarzón Escurra, que fue, creo que pudo haber sido presidente del Perú, pudo haber sido candidato el 80 o el 85, con grandes posibilidades de ganar el 85, pero en fin, hubo esta división en el APRA y él se retiró. Y, claro, siempre hemos visto a Anel en muchos partidos, no sé si 5, 6 o 7 partidos, y, claro, en fin, eso es un espoca de inestabilidad política, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero en el tema de la campaña, de la última campaña, ella llega, participa, se, digamos, se incorpora, porque no estaba allí, y asume una serie de responsabilidades. Entonces, inclusive ella da una cifra de 150 mil dólares, que es la que cobra Favre, cifra que nadie dio, solamente dio ella. Nadie más ha dado esa cifra, ni en ese momento, ni ahora tampoco. Pero, perdón, pero Susana dijo, si ella ha dicho 150 mil, es 150 mil. Claro, esa fue la defensa de Susana en la comisión. Ella dijo, si ella lo dice, yo le creo. Claro que sí, o sea, además, reforzado, confirmado, ratificado por Susana. Que ahora nadie sepa cómo se ha financiado la campaña. Ahora, es muy fácil para los medios de comunicación empezar a publicar, si es necesario, o a pedido de cualquiera, o por iniciativa propia. ¿Del fiscal que eso pida? O del fiscal, a empezar a publicar todo lo que se ha gastado en publicidad, y quién lo ha pagado. Y ahí se va a saber exactamente, porque, claro, decir que se ha gastado un millón seiscientos mil soles es una broma. Eso es imposible. Nosotros que hemos hecho campaña tantas veces, les puedo asegurar que eso no se gasta. Además, era una campaña, digamos, casi presidencial, solamente para Lima. Para Lima. Y cada spot televisivo de los artistas que salían cruzados de brazos a decir no, era filmado en un estudio con trabajos de cuatro, cinco, seis horas. Esos spots no se graban en un minuto. Claro, por la calidad de los spots. Por supuesto, por la calidad, por la preparación, era toda una cosa muy bien montada. Y cada spot, cada ese tipo de spot, cuesta diez, veinte o treinta mil dólares hacerlo, cada uno. Solamente la asesoría. Hacerlo. Difundirlo es otro precio. Claro, y difundirlo es otra cosa. Por supuesto que sí. Es decir, yo he preguntado por eso después cuando hemos sido candidatos y eso es lo que costaba. Hacerlo costaba eso. Entonces, luego, tenías que pasarlo diez, veinte, treinta veces al día porque con diez veces nadie lo ve. Claro, y es por eso la apuesta de Fabre, porque se sabía que Fabre era como el rey Midas de la publicidad. Esa era la fama que había cosechado tras la elección de Ollanta Humala. Y por lo tanto, Fabre era la garantía y Fabre el hombre que recomendaba Odebrecht. Porque aquí lo grave es que no es solamente que ingresó un dinero de una empresa, de la caja dos, de una de las empresas más corruptas de la historia reciente, sino que esto estuvo amarrado con favores desde la municipalidad para esa compañía. Por ahí va, digamos, el pecado de Susana Villarán, porque ella es la responsable de la administración municipal, ella y el gerente. En el caso de la campaña es donde, me parece, el rol protagónico lo tiene. Hay una precisión muy importante. Y creo que esto va a ser materia de una discusión jurídico-penal de todas maneras. Una cosa es una persona que no tiene ningún puesto público, que es candidato y que recibe un aporte de esa naturaleza y se va a defender diciendo, bueno, es un aporte de campaña, no es delito, etc. Como ya hemos escuchado, ¿no? Que es lo que decía un malo. Pero si tú eres funcionario público, ya cambia la situación. Ya no estás en la calle, estás sentado en el señor municipal. Y por tanto, ya configura, tipifica una situación legal de otro lado. Un agravante. Bueno, tipifica, tipifica. Claro, Susana Villarán era la alcaldesa de Lima en el momento. ¿Por qué? Porque después viene el correlato de las obras, ¿no? Claro, la cronología. Por lo menos, uno dice las sospechosas, por decirlo menos, ¿no? Por eso es que ella, inclusive, dice, yo soy alcaldesa y yo no puedo recibir nada de eso. ¿No? Lo dice. ¿Por qué? Porque era consciente que no podía recibir nada. Pero parece gracia. Ahora, ¿va a cambiar o va a mejorar la investigación del caso Odebrecht en general para la Comisión Lavallato, para las fiscalías encargadas, para todos los que participan de esto, a partir de esta decisión del Poder Judicial de excluir a Jorge Barata del caso de colusión, perdón, y de admitir el trámite para que se convierta en un colaborador eficaz? Ojalá. Ojalá. Yo no estoy muy seguro. ¿Por qué? Porque hace un año están en lo mismo. Hay que recordar que hace un año, exactamente un año, se firmó un acuerdo que hasta ahora nadie conoce. El propio fiscal de la Nación no lo conoce. Sobre el que lo conoce el señor Castro, lo tiene bajo tres llaves. Y se supone que recibió hasta 30 millones de soles como una cuenta y hasta ahora no se sabe nada. Ahora, el tema de Susana Villarán se sabía hace un año y recién sale ahora. ¿Por qué sale ahora? ¿Por qué las cosas, otras cosas no han salido? O sea, todo se sabía o se sabe hace un año, por lo menos, y recién aparece ahora. Entonces, la pregunta es, con este cambio que se le permite a Barata vender sus cosas, su casa, sus autos, sus acciones en diferentes empresas y liberarse de todo, cuando él está en Brasil, digamos, libre de la justicia peruana, va allá a colaborar. ¿Qué más va a decir? Le van a liberar una plata. Claro, van a liberarle el congelamiento. En fin, una serie de activos, ¿no? Pero, Mami, cuando se negocia la colaboración eficaz, se negocia desde una posición fuerte el Estado y más débil la otra persona. Y esa debilidad es cuando está detenida. Cuando está detenida, está más débil y para salir de la cárcel o para llegar a acuerdos y disminuir tu sentencia, evidentemente, lo que tú haces es entregar todo lo que puedes. Ahora, pero es cierto que el propio Marcelo Odebrecht había tenido resistencias para recibir a los últimos fiscales que lo interrogaron porque justamente consideraba que el Perú no estaba cumpliendo con el hecho de exonerar a los funcionarios investigados. El propio Marcelo Odebrecht. Entonces, se tuvo que insistir, como hablaron con él, nadie sabe los detalles, pero logran hacerle la entrevista sobre el tema Keiko y otros. La pregunta es muy simple, porque todos sabemos ahora, con mayor razón, que Barata es el hombre que más sabe, más que Odebrecht, inclusive. Exacto, porque era el delegado en Perú. Entonces, ¿por qué no lo detuvieron en Lima cuando pudieron hacerlo hace un año? ¿Por qué? Porque una cosa es que pueda negociar el detenido en Lima, su colaboración eficaz, y otra cosa es negociar libre en Brasil con todas sus propiedades que están en Lima embargadas. O sea, él está desde ahí chantajeando, poniendo las condiciones para que la justicia peruana le entregue todo y sabe Dios qué cosa va a entregar. Ese es el problema. ¿Qué dice Jorge del Castillo? Bueno, parece que ahora ya han enlazado el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero, contra todo pronóstico, el procurador, o sea, el representante del Estado, ha pelado. ¿Cuánto más va a demorar esto? ¿Tenía que pelar? O sea, esa es la idea política del gobierno, apelar en este caso. Apelar es dilatar, ¿cierto? Apelar es dilatar. Y en la esperanza de revocar. Exacto. Exacto. Entonces, ahí hay una grave desinteligencia que tiene que resolverse. O un gran temor. Es posible. Ha pasado un año y no están incluidas las consorciadas. Y hace más de un año de vez había dicho que la coima la pagaban todos. Y en un año no se ha hecho absolutamente nada. Ahora, sobre ese punto en concreto, el doctor César Azabache, que va a estar con nosotros más adelante, ha escrito una columna en el diario El Comercio y él dice que antes que una responsabilidad de la Fiscalía, esta inclusión de las consorciadas, le correspondía a la Procuraduría, porque la Procuraduría es la que ve directamente los intereses del Estado. Pero lo pidió y no la aceptaron. Lo ha pedido, claro que lo ha pedido. Por eso es que además a las procuradoras las cambian y entran nuevos procuradores. Y no las investigan, no están investigadas. Porque si estuvieran investigadas las consorciadas, la pregunta es muy simple, el señor Castro, fiscal Castro, dígame usted cuál es el número del expediente, cuál es la carpeta, qué número tiene. No tiene, porque no están investigadas. Ayer Rosa Bartras estuvo con nosotros, presidente de la Comisión Lavallato, y ella dijo que la comisión, en el caso por lo menos de Villarán y en otros, estaba un paso o más delante de la Fiscalía. ¿Es así? Sí, bueno, yo creo que sí. Bueno, por lo menos la ciudad de Villarán ha estado investigada, o ha estado, mejor dicho, sí, investigada, y ha estado declarando en la Comisión Lavallato antes que salga todo esto de los tres millones de dólares. O sea, evidentemente hemos estado un paso adelante. En este caso. En este caso. ¿Qué opina Jorge del Castillo de la investigación parlamentaria del caso Lavallato? Bueno, pero tampoco habían llegado a nada. O sea, la información viene por otro lado, ¿no? Claro, lo que sorprende es que sale la revelación y entonces la Comisión nuevamente toca el caso Villarán, es decir, lo trae a actualidad. Y la crítica va por el lado de que viene la noticia de Brasil y la Comisión entonces se aboca a llamar a los que son protagonistas del momento. La pregunta es, ¿la fiscalía desde cuándo tenía estos elementos? Ese es el tema. Ese es el tema. Pero aclarando a Jorge, ¿no? La Comisión Lavallato no puede ir a Brasil investigar y no puede ir a Brasil. No, sí le entiendo. Me refiero a lo que no tiene facultad de ir a Brasil y... Víctor, eso es comprensible. Y entrevistado de preso. No puede hacerlo. La fiscalía sí. Y lo ha hecho. Bueno, el tema es que estamos ante una situación de investigación que está tomando un curso que ha sorprendido mucho porque había, vamos a decir, un marco de confianza en las personas, ¿no? Yo no puedo negar mi respeto por esas personas, pero francamente ante una circunstancia y ante las no respuestas es el tema. Ese es lo que más... Este es Cuevo del Gran Bonetón, ¿no? Es mi camarada, pero no sé nada, ¿no? Sí, el propio señor Urresti, con quien iba Susana Villarán en la plancha originalmente para la candidatura a la presidencia, ha dicho que él convoca a Susana Villarán por esta imagen que proyectaba de honestidad. Y eso es lo que me parece a mí y a muchos sumamente triste, sobre todo por los jóvenes. Cuando Susana Villarán defiende su presencia en la municipalidad, quienes la apoyan, en efecto hay artistas, hay gente de izquierda, pero también muchísimos universitarios, muchísima gente joven que veía en ella la cara de un cambio, una cara limpia, una cara decente. La tía regia. La tía regia, la tía chévere, la tía de todos vestían la chalina verde. Entonces, el golpe, el golpe que se le da a quienes participaron en ese momento activamente, creyendo en la honestidad, reclamando contra una gestión tan cuestionada como la de Castañeda, hoy es mucho más duro que conocerle otra perla a Castañeda, por lo pronto. Bueno, definitivamente es una decepción, ¿no? Hasta ahora, salvo que todo esto se confirme que no es verdad, que digamos que es totalmente inocente y que... ¿Qué les dice el olfato político respecto a este caso? ¿Por dónde va la responsabilidad? ¿O a dónde se fue ese dinero? Todo esto es una cadena de sucesos y de sucesiones, ¿no? Una cadena que empezó en Brasil hace tres años con la prisión de Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, y todo lo que se ha hecho y que ha salido publicado y que se ha conocido acá, se ha ido corroborando. Y las obras están allí, son obras hechas con corrupción. O sea, todo es un círculo casi cerrado. Es muy difícil que alguien se haya librado de esto siendo autoridad y habiendo tenido pobre decisión. Pero entonces hay una responsabilidad política y hay que ver si hay una responsabilidad penal. Yo le preguntaba por la oportunidad de la Comisión Lavallato. Es decir, se cita ahora a Susana Villarán. Si bien es cierto, ustedes ya la habían citado antes y ella había asistido, ¿no la vuelven a convocar? Incluso se habla de citar a los artistas hasta que sale este documento de los tres millones. Y creo, es una opinión personal, se va a discutir el día viernes en la Comisión, que no se le debe convocar a Susana Villarán mientras no lleguen todos sus levantamientos de cuentas bancarias, telefónicas, reserva de comunicaciones. Mientras no llegue eso, yo creo que no se le debe convocar. No hay elementos para tenerla hoy. No, hay lo que acaba de salir, pero no es suficiente. Sí, le preguntaba eso porque, claro, mañana aparece un documento que dice que la señora Lourdes Flores también recibió durante su campaña algo. Y el Parlamento citaría a alguien que estuvo vinculado a Lourdes Flores. Me refiero al tema de la oportunidad en base a la información que va llegando a través de Brasil, a través del diario El País, desde la Banca de Andorra, si el Parlamento está haciendo su trabajo correctamente o lo que está haciendo es aprovechar estos destapes para citar a cada quien en cierto momento. Está haciendo una investición dentro de sus facultades. ¿No hay oportunismo político? No, no. Porque estábamos en otro tema antes de Villarán. Estábamos en otra cosa. La semana pasada surge Villarán y ahora las citaciones son hacia Villarán. El oportunismo político, bueno, es difícil descartar un oportunismo político en alguno de sus miembros probablemente, pero no creo que la intención sea en absoluto. De la Comisión. Jorge del Castillo. Bueno, yo espero que sea manejado con la mayor objetividad del tema, ¿no? Pero el poder de la investigación objetiva, informal y oficial, sin que la otra deje de serlo, es la del Ministerio Público, ¿no? Entonces, ahora se ve que, evidentemente, estos han tenido que tener un trabajo de meses. A mí me preocupa una cuestión que es importante. Sin perjuicio a las responsabilidades penales que tienen que ser las que correspondan. Que es, ¿y qué hacemos con las obras que están ahí truncas y abandonadas? Por ejemplo, el segundo puente, el derbi, ¿no? Está ahí tirado. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo termina? ¿Cuál es el costo para la ciudad no hacerlo? ¿Cuánto va a costar el día que alguien tenga que terminarlo? La Costa Verde en la parte del Callao también se quedó en el aire. ¿Qué pasa? Si ahora viene el verano, huayco, se rompen pistas que estaban en mantenimiento de estas empresas. ¿Quién las va a hacer? Ahí está el tema. Es decir, que hay que buscar un punto de equilibrio entre la sanción penal a los responsables individuales, si es que los hubiere, y la continuidad de ejecución de esas obras. La manera en que el Estado puede aprovechar para no verse perjudicado. Porque si no estamos sancionando a la ciudad, ¿no te das cuenta? Claro, hay trabajadores de Odebrecht que no están cobrando sus sueldos, no hay una situación de... Pero perdón, perdón, perdón. ¿Acá qué cosa queremos? ¿Hacer un saneamiento del país? ¿O porque hay trabajadores o porque hay amigos se les permite que sigan trabajando usando el objeto robado? Pero resolver la situación de las obras. Lo que no se puede hacer es que te roban el auto, el chofer es el ladrón, porque tiene familia para permitirle que siga trabajando el auto robado. Eso es lo que no se puede hacer. No, no, no. No estás hablando del chofer. Estás hablando del grifo que le vendió gasolina, del que hizo la reparación del carro, del que lo pintó, o sea, de terceros que no tienen nada que ver en el tema. Y otro día han presentado a unos señores que yo no los conozco, que son como 200, 300 empresas, no sé cuántas, diciendo, oye, ¿y nosotros quién nos paga? O sea, estos señores robaron y a nosotros también nos robaron, ¿no es cierto? Pero, perdón un ratito, Víctor, yo me estoy refiriendo a la obra pública, la obra ciudadana, la que el vecino necesita. ¿Cuántos años más se van a quedar ahí? Yo me acuerdo que en el gobierno de Velasco hicieron un puente en la cartera central, no sé qué lío hubo, y cuando vas a Chaclacayo lo ves ahí, nadie lo mueve y se quedó, 50 años, ¿no? Y va a pasar lo mismo con esto, nos vamos a tener que quedar colgados en la brocha con un montón de obras, hay que buscarlo, yo no digo que le haga lo mismo. Claro, tiene que haber una salida. Yo no digo que le haga lo mismo, de repente se puede asumir una administración directa, por ejemplo. ¿Cuál es la subida? ¿No es cierto? ¿Cuál es la salida? La intervención de las empresas. La intervención y que el Estado asuma la administración. Oye, la Alianza Lima y el Ministerio de Transporte están siendo intervenidos, y siguen jugando fútbol. Bueno, puede ser, pues. Y siguen jugando fútbol. Puede ser una solución. Y además hay otra cosa, que te voy a dar un dato, que se conoce. Odebes ha vendido la mitad de Ruta de Lima en 450 millones de dólares. ¿Y dónde está la plata? ¿Por qué lo pagan a sus proveedores? Es una cosa elemental. Línea María se ha vendido en 1.500 millones de dólares. ¡Una fortuna! ¿Dónde está la plata? Eso era de OAS, ¿no? De OAS. Son varias, varias las preguntas pendientes. Yo les agradezco que hayan estado esta noche con nosotros. Ojalá se vaya... Por no haberlas intervenido, nadie sabe dónde está la plata. Si hubiesen sido intervenidos, se sabría dónde está la plata. Muy bien. Gracias, señores, por estar con nosotros. Hacemos una pausa. ¡Suscríbete al canal!